Larosas, gracias. Habéis hecho, bueno, han hecho un sueño en realidad y poder formar parte de todos los años de esta cena me hace sentir súper orgullosa e intentaré haceros disfrutar como pueda de todo, de cada momento y estrenarnos juntos. Va a ser un año muy grande, muy muy grande y ya está, que sea lo que Dios quiera. Bueno, este año es la primera vez que lo hacemos aquí pero también tenemos una cantinera de hace 50 años con un tal, que es tan amable. Para nosotros, bueno, todas, con tus hijos ya sabes que tenemos una especie de relación. Y yo, antes de que Paco te dé el ramo, yo quería hacerte una pregunta que me tiene intimidado. ¿Muro en el año 69? ¿Usted está la peluvería a las 3 de la mañana? Sí, ya me quedo mucho más tarde. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.